y qué tal amigos cómo están aquí estamos con un nuevo vídeo ahora les vamos a hablar del destete de los pichones vamos a comenzar el destete vamos a empezar a preparar a los pichoncitos vamos a ver si están listos qué características deben de cumplir los pichones para poder ser destetados espero les guste este vídeo sale nos vemos bien amigos estos pichones ya casi están listos ya casi están listos para el destete ya que es un paso muy importante para nuestros pichones ya que casi se llega el momento en que los tenemos que separar de sus padres donde ya solos van a tener que conseguir su propio alimento su agua tienen que estar preparados para cualquier enfermedad bien entonces una vez que nosotros estamos considerando destetar a los pichones tenemos que empezar a dar algo de vitaminas y algún antibiótico como puede ser el biotavit que se los tenemos que dar unos tres días antes antes de comenzar a destetarlos para que así no tenga ninguna enfermedad y hay que vacunarlos hay que vacunarlos contra el neocastle ya sea con virus vivo o sepa la sota y esta hay que aplicarles una gota en cada ojo y una en el pico serían tres gotitas por cada por cada pichón de esta forma vamos a conseguir la inmunidad para el virus y que estén listos que no se nos vayan a enfermar en un futuro después de esto hay que volverlos a vacunar ya más más adelante para que tengan el refuerzo completo entonces acuérdense hay que empezarles a poner vitaminas que es el biotavit y su vacuna del neocastle sale ahorita vamos a ver las características que deben de tener estos pichones ya cuando están listos para pasarlos al palomar de vuelo bueno lo primero que tenemos que hay que saber que después de que los pichones ya empiezan a bajar ya salieron del nido y empiezan a bajar a esta parte a donde están los los papás ya muchos de estos pichoncitos ya no los van a alimentar sus papás los puede alimentar cualquier otra paloma mientras que estén pidiendo de comer ellos van a ver que los papás están comiendo y se van a empezar a acercar al comedero se van a empezar a acercar al comedero y ellos por repetir van a empezar a picotear el alimento van a empezar a aprender a comer por sí solos van a empezar a tomar el agua van a empezar a tomar agua entonces ya después de que estuvieron un tiempo aquí en el suelo ya es porque casi están listos que pueden comer ellos solos pueden tomar agua es uno de sus desafíos porque si nosotros los pasamos demasiado pequeños o antes de que aprendan a tomar agua o a comer se van a enfermar o van a dejar de comer y se pueden llegar a morir estos pichones entonces hasta que veamos que están comiendo que están comiendo que están tomando agua por sí solos es cuando ya casi están listos otro de los factores muy importantes es que ya casi todo su plumaje debe de estar completo y eso nos damos cuenta por ejemplo aquí abajo del ala por ejemplo este pichón ya casi tiene todas sus plumas le falta tal vez un poquito pero esta es una de las cosas importantes cuando ya casi están listos y el plumaje casi está completo miren ya casi están listos estos pichones ya inclusive ya están empezando a bajar a comer ya están tomando agua ya los he visto varias veces entonces primer punto ya deben de estar vacunados segundo punto ya tenemos que asegurarnos que comen y toman agua por sí solos otra de las situaciones porque los tenemos que destetar a tiempo porque por ejemplo ya la mayoría de nuestras palomitas están echadas ya se tienen que ir preparando para poder alimentar solamente a los pichones más pequeños ahorita vamos a sacar a la primera etandada a la primera etandada porque hay algunos pichoncitos que aún están pequeños vean aquí aún están pelones aún les falta tiempo tiempo de que sean destetados pero ya la mayoría del primer equipo de la primera parvada que vamos a armar ya casi está lista ya una vez en el palomar de vuelo se sigue otra etapa importante que es el acrenciamiento de las palomas por ejemplo ahorita nosotros que vamos a destetar en algunos palomares empiezan a destetar desde los 23 días 25 días pero eso se puede hacer cuando el palomar de vuelo está junto al área de reproducción cuando está junto al área de reproducción ya que es más fácil sacar los pichoncitos al sol que se vayan acostumbrando se vayan familiarizando con el lugar de esa forma vamos a poder a querenciar más fácil a los pichones pero cuando los tenemos por separado es muy importante igual sacarlos a tiempo antes que comiencen a volar como ven ya casi tienen todas sus plumas pero si nosotros nos esperamos a que ya estén más grandes que tengan por ejemplo un mes y medio, dos meses estos pichones ya van a volar completamente entonces si hacemos un paso equivocado donde los sacamos y los dejamos libres completamente antes de enseñarlos a a estar en la rampa que empiecen a observar el lugar empiecen a reconocer empiecen a entrar a su palomar si los sacamos así por primera vez nada más y se logran espantar se espantan o algo van a empezar a volar a lo loco y no van a saber regresar vamos a tener pérdidas de pichones vamos a empezar a perder pichones el año pasado a querenciando no perdimos ningún pichoncito creo que hicimos las cosas bien entonces este año vamos a hacer las cosas similares sale vamos a empezarlos a acostumbrar ahí a la rampa los empezamos a encerrar en una jaula como les comento como el palomar está separado entonces no tengo chance de empezarlos a a sacar al sugo el que anden ahí en el patio entonces yo lo que hago ya una vez que están en el palomar de vuelo como mi palomar de vuelo tiene un pasillo andan ahí en el pasillo se andan subiendo andan observando se empiezan a acostumbrar ya se relajan ya una vez que llevan por ejemplo una semana ahí en el palomar de vuelo ya anduvieron viendo ya se adaptaron entonces ahora si los empiezan a subir a la rampa ahí pueden subir al techo del palomar ahí tienen su vista panorámica ahí empiezan a observar saben que ahí es su casa empiezan a entrar por la rampa ya una vez que se acostumbraron a esa parte ahora si pasamos a quitarlos a quitarle la jaula van a empezar a volar ellos por si solo pero ya se acostumbraron al palomar ya poco a poco tienen que ir entrando por la rampa por la trampa es el proceso del acuenciamiento el cual se los iremos mostrando más adelante en un video vamos a mandar unos saludos amigos que siempre están viendo los videos que nos están comentando por ejemplo uno de los primeros saludos es Armando Jiménez él nos pregunta del grid le comenté que de que ciudad es para ver de que tal forma lo puede conseguir se lo puede conseguir por internet y si no hay de otra hay que enseñarle a preparar el grid el grid pero sin Armando si estás viendo este video espero que me me comentes a ver de que ciudad eres si tienes un número de teléfono de whatsapp si me lo puedes mandar y te enseño como preparar el grid hacer un grid casero el cual debe llevar su calcio la piedra la piedrilla una piedrita muy pequeña minerales para que los pichones puedan obtener esos nutrientes y minerales que necesitan el amigo Pedro Gómez que nos saluda desde Argentina Juaco Juaco igual nos pregunta del grid igual o lo mismo amigo si tienes un whatsapp igual si me dejas tu número para inviarte información el amigo Juan Eduardo Pérez Hernández de Zelaya Guanajuato México saludos amigo Walter Flores que nos saluda desde Buenos Aires Argentina el palomar Family Love González desde Houston saludos amigo desde Houston bueno desde el estado de México hasta Houston el amigo Néstor Castillo que nos saluda desde Cuba hasta allá amigo grandes saludos muy buenas palomas que tienen por allá Carlos Rafael que nos saluda desde Honduras Carmen Rita Hernández que siempre está muy al pendiente de los videos muchos saludos Carmen Mauricio Valencia saludos amigo Fernando el amigo Fernando no nos pone su apellido pero ya sabe quién es saludos hasta Guadalajara Jalisco bueno por aquí tenemos otros saludos de Brandon Abati desde Argentina él nos comenta que le gustaron las palomas las negritas con las alas blancas sí vamos a ver qué resultados nos da son mis preferidas son mis preferidas sé que nos van a dar muy buenos resultados el amigo Alejandro Ávila también tenemos un gran amigo que es del proyecto de Colombofilia Guerrero que ya le va a cambiar el nombre a su palomar se va a llamar la real igual a saludos amigos de hecho apenas nos vino a visitar aquí al palomar Equinox también saludos para el amigo Quique Medrano que nos pregunta que qué cantidad de palomas será bueno para un palomar no sé si sea para iniciar si nos estás preguntando de cuántas reproductoras debes de tener o cuántos pichones para armar un equipo de vuelo yo siento que si vas a comenzar o vas comenzando yo creo que con 10 parejas 10 parejas 10 hembras y 10 machos sería muy bueno para armar un equipo de reproducción de esa forma vas a sacar rápido tus pichones y no le vas a batallar pero con 10 yo siento que está más que perfecto tienes que ir seleccionando lo mejor lo mejor para que no te vayas a llenar de palomas porque si tienes palomas de todo y no te está funcionando no tiene mucho caso que tengas 20 30 parejas solamente quédate con lo mejor y si fuera de un equipo de vuelo hay muchas veces que con 50 palomas o sea es lo que hemos visto puedes hacer un equipo de vuelo desde 20 palomas pero una parvada grande te va a dar mejores resultados puedes tener 40 pichones 50 pichones yo creo que a partir de 30 pichones entre 30 y 40 es muy buen equipo porque armas una sola parvada una parvada grande que te va a dar resultados si y al mantener una parvada grande se va a mantener junta se va a mantener unida y al momento de las carreras cuando está unida esa parvada formamos hacemos un buen equipo se va a lograr separar de toda la gran parvada porque si no es cuando la parvada grande la mega parvada se jala nuestras palomas pero si hacemos un buen trabajo nuestra parvada se va a mantener junta y va a llegar a nuestro palomar no va a haber pérdida de palomitas y también saludos al amigo Ángel López igual que está muy al pendiente de nuestros videos también muchos saludos a todos los amigos que nos aportan ideas son grandes colombófilos que ya tienen tiempo ya tienen experiencia nos hacen ver nuestros errores claro que son bien recibidos para aprender y hacer cambios saludos para todos ellos y ya saben no se pierdan el próximo video porque ahí es donde vamos a mostrar la forma de vacunar las palomitas era el próximo video pero me surgió la curiosidad y de repente he visto que tenemos dudas de cuando es el momento en que tenemos que empezar a destetar a los pichones por eso quise hacer este video espero que les haya servido mucho y este ahorita les voy a mostrar la forma en que se van alimentando los pichones y como se acercan ellos solos ya al comedero y al bebedero ¿sale? saludos nos vemos hasta el próximo video si les gusta el video ya saben denle like es gratis suscríbanse al canal saludos saludos amigos otra de las cosas que voy haciendo es que los pichoncitos se vayan acostumbrando al sonido del silbato para que desde ahorita ya empiecen a conocer que el silbato es la comida vean lo que les quería mostrar que hay muchos pichoncitos que empiezan a comer por sí solos o andan picoteando ahí en el suelo andan comiendo semilla se acercan a tomar agua por sí solos ya casi están listos estos pichoncitos es muy importante empezarles a enseñar el silbato para que sepan que el silbato es la comida y ya cuando están en el palomar de vuelo ya no cuesta mucho trabajo vean eso están muy pequeñitos aún y ya por imitación ya empiezan a picotear el alimento así es como aprenden estos pichoncitos por la imitación de los papás empiezan a picotear el alimento es que están comiendo y ahí al final casi son puros pichoncitos los papás y ahí Gracias por ver el video.